Música Hoy la ciudad en materia de movilidad presenta una serie de retos, el primero de ellos es el aumento del parque automotor ha venido creciendo en los últimos años de una manera desproporcionada y hoy Medellín tiene matriculados alrededor de 337 mil vehículos pero por nuestras vías están transitando aproximadamente entre 900 y 1 millón 100 mil vehículos todos los días pero no solamente eso sino que tengamos unos altos índices de incidentalidad y una problemática que hoy la comunidad exponía fuertemente que es el mal parqueo Trabajo en la 65 con la 5012 donde la movilidad es muy caótica, es estresante, mucho ruido, pasa demasiado carro, no tenemos seguridad para transportarnos porque hay que estar pendientes porque a veces se pasa en el semáforo en rojo, queda uno en peligro y necesitamos más seguridad para pasar la calle Música Bueno en este plan de desarrollo Medellín te quiere hay hitos muy importantes en la movilidad de nuestra ciudad voy a mencionar tres específicamente que son diseños que quedaron proyectados para luego poderlo ejecutar Uno, el intercambio vial entre Colombia con la 65 Dos, a la altura la Macarena poder ampliar la autopista porque siempre hay un embudo, pasa de tres carriles a dos carriles y en Las Palmas a la altura del Mall de Carulla poder hacer un intercambio vial porque siempre colapsa la movilidad y se sigue apostando para construir su ciudad desde infraestructura verde para que esta ciudad sea una ciudad sostenible y poder avanzar de manera positiva en la construcción de esta Medellín que tanto queremos Es muy importante que le inyecten infraestructura a la zona peatonal para nosotros tener más seguridad para podernos transitar A posarle a mayor infraestructura en nuestra ciudad es tener mejor calidad de vida pues nos desplazamos con mayor agilidad, llegamos más rápido a nuestras casas y también pues vamos a usar en menor tiempo los vehículos que son fuentes móviles que contaminan el aire y así mejoramos también a ayudarle al medio ambiente Recuperar la confianza en las instituciones, en la ciudadanía de que sigamos entregando nuestra energía y capacidad de trabajo para que a Medellín le vaya bien eso es lo más importante, porque Medellín confía ¡Gracias!